¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Están pasando un gran día. Bienvenidos a un nuevo video de dibujo donde hoy vamos a ver la última serie o la última saga de cómo escoger bien tus lápices de colores. En esta ocasión nos vamos con los lápices Jumbo. Presento aquí al compadre Pelican en su versión de 18 lápices de colores más dos piezas. Sabemos que las dos más dos piezas vendrían siendo los lápices de grafito y el sacapuntas. De ahí en fuera tenemos los 18 colores de esta gama. Pues los voy a sacar para que los observes por si no has visto esta gama o no las has querido comprar. Las has visto pero dices no, pues como que no me llaman la atención. Te la voy a enseñar. Lo malo de esto y vuelvo a insistir es que no vienen a echar olas. Lastimosamente no vienen a echar olas y aquí están los 18 lápices de colores. Tenemos el sacapuntas te lo voy a mostrar. Si es que no trueno esta parte de la caja aquí está el sacapuntas. Ya no lo voy a dejar en su lugar ya mejor lo voy a tener fuera de la caja aquí está la caja y aquí está el sacapuntas de color azul y obviamente pues es para este tipo de puntas. Tenemos dos morados aquí está este. Entonces pero vamos a utilizar este morado y vámonos con nuestra libreta para probarlos. Bueno vamos a poner primero pelican aquí de este lado y vamos a poner la J de Jumbo. Entonces veamos vamos a hacer unas primeras rayas perfecto se sienten suaves se sienten como los colores normales vamos a presionar bastante fuerte no, no, no se sienten super suavecitos y cremosos no saca mucho polvo eso es muy chido y bueno ahora vamos a hacer el pequeño degradado wow no, no, no se sienten increíbles sin problemas o sea y si la punta no se gastó mucho o sea hasta eso no se gastó bastante pero híjole yo creo que con la puntota que tiene y si tienes un cuadernote y sobre todo te gusta mucho colorear mucho colorear y no quieres que se gasten tus lápices chiquitos o no los normales estos lápices Jumbo van muy 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 bien aquí está o sea realmente se ve super bien el pigmento o sea realmente no hay ninguna queja el grafito está bien está de 10 y si muy buenos lápices Jumbo que te recomiendo comprar ya se viene en navidad así que mejor para nosotros vámonos con el siguiente puesto en el siguiente puesto es una marca que tú ya conoces y que sinceramente vale mucho la pena tenemos los Prismacolor Junior en su versión de 12 colores y obviamente Jumbo estos lápices son más cortos que los anteriores pero eso no le quita la belleza que tiene estos lápices de colores nada más cabe aclarar algo rápido los Pelican Jumbo que vimos hace ratito están hechos en Vietnam estos están hechos en Indonesia aquí está la calidad va a variar sí y ahorita lo vamos a comprobar bien vamos a destaparlo igual no he hecho ni el unboxing ni las reseñas ni nada ni dibujo final así que vamos a abrirlos son nuevos son prácticamente nuevos los acabo de adquirir y te voy a dejar aquí el precio para no errar si me costaron más menos te voy a dejar aquí el precio y solamente vienen 12 aquí si viene con esta la típica charolita de Prismacolor y aquí está qué bueno que nos incluyen un blanco de verdad es de muy buena ayuda que nos entreguen un blanco en los Pelican no venía ningún blanco pero si vinieron un color carne aquí no viene ningún color carne pero bueno el blanco se agradece el detalle acá es que la calidad va a ser diferente pero bueno tenemos rosa rojo anaranjado amarillo verde claro verde pues fuerte pero yo lo veo verde intermedio azul claro o yo lo veo como azul intermedio azul marino o azul fuerte morado este cafecito el negro el negro y el color blanco vamos a sacar el morado obviamente para hacer las pruebas y una vez el color blanco que créeme que se siente diferente pero pues vamos a llenar esas expectativas de Prismacolor Junior que sean de las mejores vámonos con nuestra libretita y pues vamos a hacer las respectivas pruebas bien vamos a utilizar el color morado de Prismacolor Junior vamos a ponerle pues la vamos a poner la J R ¿no? porque pues ya tenemos la P es de Prismacolor Junior y pues aquí tenemos la P de Pelican entonces vamos a poner Junior este la J de Jumbo y vamos a hacer pues las rayas ¿no? en la prueba rayas 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 si siente seco el color no te voy a mentir si siente seco pero se siente de buena calidad ahora bien vamos a hacer el pues el coloreado duro fíjate que se siente seco pero a la vez se siente no se siente seco no se siente de muy buena calidad como los Prismacolor Junior pero es más es como un Faber Caster para acabar pronto un Faber Caster Classic se siente igual ahora vamos a hacer el degradado digo para no estar renundando en muchos hechos vamos a hacer el pequeño degradado y si no suelta mucho polvo no tanto como los Jumbo de Pelican pero si se siente más seco no se siente feo pero se siente seco o sea pasas de un color suave cremoso a un color seco suave pues y luego siendo Prismacolor Junior pues si como que si te descontrola pero no es una queja así muy fuerte a ver vamos a utilizar el color blanco ok y ataca bien ataca bien este se siente igual seco no es la misma sensación como si tuvieras un Prismacolor Junior o un Pelican sin embargo hace bien su chamba hace bien su trabajo a ver vamos a ver como reacciona con los Pelican y una vez ya que estamos acá arriba o aquí en el viaje también lo difumina bien te va a costar un poquito más de trabajo pero bien 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 a secas bueno este es el siguiente puesto el segundo puesto ahora vámonos con el último puesto y en el último puesto la verdad son unos colorzazos o sea si los Pelican me gustaron si a ti te gustaron los Pelican por su gran calidad estos le dan la vuelta a todos pero cañón y tenemos estos lápices de colores que se llaman Lira wow que colores son increíbles estos están hechos netamente en Alemania como tal híjole son de una mina de 6.25 milímetros o sea es la mina más gruesa no les dije de este de Prismacolor Junior su mina es de 5 milímetros esta es de 6.25 milímetros es más gruesa y bueno ya vamos a abrirlo no he hecho tampoco el unboxing las reseñas ni nada de eso luego se nota la diferencia esto no viene con sacapuntas lástima Margarito le cabrán el sacapuntas de los Pelican yo creo que sí sí le caben muy bien muy bien sin problemas no le voy a sacar punta pero aquí están los lápices de colores lo increíble de este set es lo siguiente tenemos un color negro tenemos un color carne tenemos un color blanco y sinceramente con estos puedes muy bien sustituir a mejor voy a exagerar muchísimo en mis comentarios no van a ser tan certeros pero hasta que no los pruebes hasta que no lo sientas realmente realmente vas a ver esa pues ni diferencia o sea no hay una diferenciación como tal pero si utilizas este color carne con el color negro y el color blanco pueden sustituir muy bien tus lápices Prismacolor Premier ojo estos vendrían siendo como quiero traducirlo de esta manera como Prismacolor Premier Junior porque no tiene la cremosidad de los Prismacolor Premier así como tal no tiene la untuosidad o sea no se mezclan así tan chido como los Prismacolor Premier o sea voy a ser muy honesto y muy realista con mis comentarios pero la verdad ni siento es la diferencia o sea haz de cuenta que estás colorando con los Prismacolor Premier vamos a ver rapidísimamente la punta vean vean esta puntota o sea o sea está enorme la punta el color blanco va de maravilla tenemos un color durazno vean la puntota y todos están centrados esto es lo que me he dado cuenta que los lápices están netamente centrados no 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 hay que parar de charlar ni hacer las pruebas vamos a tomar nuestro color moradito y vamos a probar el color blanco y una vez para quitarnos de la duda vamos a dejarlos de lado estos lápices y bueno pues vamos a probar el color morado de estos Lira Fire Racing próximamente me estoy agarrando mis comentarios pero próximamente vamos a hacer el unboxing la reseña como en todos los lápices colores no puedo hacerlos todos de un jalón para probarlos no 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 otra no luego luego es que haz de cuenta que estás utilizando los Prismacolor Premier perdón ya me voy directamente al degradado super pigmentados cremositos muy bien hechos estos lápices se sienten lápices de calidad incluso la madera se siente de muy buena calidad como ves se vienen a desgastar un poquito un poquito rápido pero nada del otro mundo muy 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 padres se pueden llegar a mezclar entre sí increíblemente vamos a eso a la prueba del color blanco ve como luego o sea no estoy haciendo nada de fuerza y ve como luego los llega a mezclar sin problemas eso es a lo que me refiero de estos lápices de colores ve aquí luego como actuó sin problemas aquí luego luego ve con poquita fuerza y ya con mucha fuerza te lo voy a enseñar un poquito más de cerca mezcla el color aquí están los el color blanco de prismacolor mezclando a los pelican se ve bien es aceptable aquí le costó bastante trabajo aquí sin problemas y aquí sin presionar si yo hubiera presionado como lo hizo aquí acá te juro que se hubiera mezclado más o menos parecido a esta a como mezclé fuerte de este lado con los prismacolor no lo quise hacer porque tampoco quise gastar mucho ese color blanco pero vean o sea súper pigmentado muy bien hecho increíble estos lápices de colores mi conclusión final mientras voy aguardando estos lápices de colores de Lira estas tres cajas de lápices Jumbo te los recomiendo sí o sí qué te puedo decir de esta caja Jumbo de Fire Racing hay una caja una colección de 18 lápices de colores la caja es metálica te cuesta 495 no la veo cara por 18 lápices de colores ahí si te incluye el plateado y el dorado y dale y dale bueno ahí si te los incluyen pero ahí si para que veas el lápiz dorado y el lápiz plateado son buenos se parecen mucho a los Pelican pero pues no es mi hit pero toda la gama creo que te viene otro color carne pero toda la gama está increíble sí o sí te los recomiendo al 100% esta caja lo he visto en Mercado Libre por 298 aproximadamente están baratos porque en el sótano en gandhi están en 350 400 pesos y en amazon están como en 600 o 500 pesos obviamente en pesos mexicanos cómprate esto si quieres y si tienes el dinero la verdad y no sabemos si haya muchas existencias de estas en Mercado Libre pero si te puedes comprar todas las que vienen ahí en Mercado Libre digo es mucho dinero como mil pesos no sé pero si te puedes comprar unas tres cajitas más para tener cuatro no te vas a arrepentir no te vas así estoy tan seguro que no te vas a arrepentir y estos son de calidad escolar imagínate te lo recomiendo unas tres cuatro cinco cajitas están muy baratos en Mercado Libre déjame una si te llegas a comprar déjame una más para comprarme una más no seas gacho pero no sé cuándo así que bueno adelante cúmpratela Prismacorel Junior si este si solamente eres curioso eres coleccionista y te gusta mucho la marca Prismacorel Junior y quieres colaborar con ellos ahí sí ahí sí sin problemas te los recomiendo pero para uso diario para seguir dibujando para crear tus obras no no te los recomiendo pero no digo que estén mal me refiero a que yo esperaba que estuvieran la misma calidad como los lápices normales pero no es así pero sí te los recomiendo en otros aspectos y los Pelican ¿qué decir de los Pelican? híjole estos Pelican sinceramente me gustan bastante son lápices este hasta para allá Prismacorel Junior sinceramente estos están muy buenos son una chulada también de lápices de colores estos obviamente están más baratos que estos son 18 lápices de colores creo que se cuestan 256 si no ya les dejé el precio si no se los vuelvo a dejar otra vez acá muy buenos lápices si te recomiendo que compres unas 3 5 cajitas más de estos para tenerlos ahí de reserva si los llegas a acabar pero me pregunto si ya de estos a estos cuáles eliges cuáles te gustaría seguir comprando más y más y más y más estos hazte para allá pelican definitivamente estos increíbles si yo no hubiera conocido pues si hasta me trabo perdón si yo no hubiera conocido estos si me voy definitivamente con estos pero bueno no hay ningún primer lugar aunque es más que obvio primer lugar segundo lugar y octavo lugar no es cierto tercer lugar de ahí en fuera lápices que te recomiendo escoge bien tus lápices de colores para mí estos son los ganadores pero yo seguir consumiendo más y seguir pues si se me acaban los Pismacolo Premier se me acaban los Policolor de Lira los Derwent se me acaban los Pismacolo Junior se me acaban los Pelican normales se me acaban otras marcas que yo sé que me dan una muy buena calidad con cuáles puedo pues si reponer y que me puedan llegar a durar mucho más los Lira Fire Racing si no existieran me voy con los Pelican Jumbo chicos chicas hermosas muchísimas gracias y bueno hasta aquí el video de hoy sé que es un poco largo ya terminamos la serie y espero que te ayude para esta navidad recuerden esta navidad este va a haber muy buenas ofertas así que apuesten al que ustedes gusten y bueno ahí les dejo estos estos videos de cómo escoger tus lápiz de colores claro esta es mi experiencia habrá más pero estos son los que te recomiendo personalmente muchísimas gracias y nos vemos en un próximo video cuídense mucho adiós